Ahí está Delcader El Moacid, que parece que está sufriendo mucho ahora en estos últimos kilómetros. Un hombre que debe estar, pues probablemente, en el kilómetro 39. Entre el 38.500 y el 39, Abel António II, Julio Reyes III, Antonio Pinto IV. Qué final tan bonito de prueba, porque por vez primera vemos a Abel Antón, que se decide a tirar, consciente de que ya no va a poder ganar. Y Julio Reyes, que está a punto de culminar de forma harto brillante su debut en la Maratón. Qué final tan bonito va a ganar Abdelkader El Moacid. El Moacid, atleta ganador de la Maratón de Marrakech el año pasado. Y ya les recuerdo que ya les había citado a este atleta como un outsider muy peligroso. Su correr a lo largo de toda la prueba, así nos había hecho pronosticar la posibilidad de que finalmente fuera él el ganador de la decimoctava Maratón de Londres. Que desde Madrid les comentamos. Ahí en el rostro del Moacid, atleta de 29 años, ya sí están las huellas del sufrimiento, del enorme sacrificio. Y de los 40 kilómetros que ya ha soportado de su corazón y sobre todo su cabeza, porque la Maratón agota fundamentalmente desde un punto de vista mental. Él sabe que su rival está muy lejos, que a la historia no se le va a escapar. También sabe que los pasos que se han hecho no eran ni mucho menos de récord del mundo. Pero él, que tiene una plusmarca personal de 2'09'50, puede el kilómetro 40, 2'01'26. Ahora Antonio Pinto es segundo. Hay que ver cómo se están alternando las posiciones en los últimos kilómetros. Están, por lo tanto, yo creo que van a estar en torno a 2'7", 2'8". En cualquier caso, tanto Abel Antón como, naturalmente, Julio Rey pueden, en el caso de Julio Rey, pulverizar en su debut el registro. En el caso de Abel Antón, mejorar las 2 horas y 9 minutos y 15 segundos que consiguiera en Berlín el 29 de septiembre de 1996, en el que fue su debut. Desde entonces no ha corrido más rápido. Abdel Kader, el Moazid, hombre con el que nadie contaba. Recuerden que aquí estaba Tudgane, estaba Lagat, estaba Monegeti, estaba el campeón del mundo Abel Antón. Estaba Jonathan Brown, que se ha hundido en el kilómetro 38 en el ataque de este hombre al que siguió Julio Rey, bravísimo el toledano. Y solo en el último kilómetro, en el kilómetro 40, Abel Antón ha decidido atacar a la vista de que la victoria ya prácticamente la tenía perdida. Pero cuando Abel Antón ha atacado, ha respondido de forma terrorífica a Antonio Pinto. La prueba no está, sin embargo, terminada porque ahí aproximadamente a 100 metros vienen como una salación a Antonio Pinto, Abel Antón. Y atención, Abdel Kader, el Moazid, que ahora parece acusar de forma notabilísima el sufrimiento en su rostro. Puede ver cómo le ganan en los últimos 200 metros. Impresionante final de prueba porque cuando ya vemos el conjunto arquitectónico del Parlamento con sus dos cámaras y el imponente Big Bang, reloj que, como saben ustedes, se equilibra con monedas de dos peniques, puesto que no es un reloj de cuarzo. Pero quizá bajo esa torre se produzca la enorme sorpresa de que este hombre, Abdel Kader, el Moazid, se ha abatido por sus perseguidores que vienen fortísimos. Antonio Pinto, Julio Rey y Abel Antón. No los hemos visto. Ahora gira. Creo que Antonio Pinto en segunda posición, en efecto, según tercero es Antón. han descolgado definitivamente a Julio Rey. En cualquier caso, y eso es lo importante, va a haber español en el podio. Qué final de prueba. Vigilando siempre. Vigilando. Vigilando Pinto, Antón, yo creo que no se le debería escapar la victoria a Abdel Kader, ahora ha cambiado Abel Antón. Qué final de prueba. Todavía Abel Antón, con un minuto y pico, se hunde psicológicamente a Abdel Kader en Moazid, porque ve que vienen como una auténtica bala Abel Antón, el campeón del mundo, que está haciendo ahora su condición de campeón universal. Qué final de prueba en Londres, con un marroquí de 29 años que atacó en el kilómetro 37 y que fue siempre escapado con Julio Rey, con Jonathan Brown, con Abel Antón, con Abel Mekonen, con el suroafricano Peu y con el teniata Gideon, muticia, pero que ve como en los últimos metros puede escaparse la victoria en favor del español Abel Antón, campeón del mundo. Qué final tan agobiante, tan emocionante, agobiante naturalmente para Abdel Kader en Moazid, no así para Abel Antón, que yo creo que puede terminar cazando al marroquí. Ahora ya solo 20 metros, Abel Antón que se le echa encima, Abel Antón que puede ganar, qué final tan trepidante y atención al crono que puede conseguir Abel Antón, con 2'07'26 el récord de España, Abel Antón que va a cazar en un instante al marroquí, el marroquí que está muerto, Abel Antón que va a ganar la maratón de Londres y el Moazid que se rinde, y atención al crono, no Abel naturalmente el récord del mundo, pero qué gran registro puede conseguir hoy Abel Antón aquí en Londres, como naturalmente Julio Rey que está en cuarta posición, Antonio Pinto el ganador del año pasado, que ha entregado ya su cuerpo y también su alma. Antonio Pinto sabe que ya no puede hacer y ahí está el momento, en el que Abel Antón doblega Abdel Kader en el Moazid, que se presentaba como inesperado ganador de la maratón de Londres. Antón que se va como una bala, atención al crono, él tiene 2'09'15 como mejor marca personal conseguida el 29 de septiembre del 96 en Berlín, cuando debutó en la distancia. Ahora en su objetivo el récord de España de Fabián Roncero, que personalmente creo que no lo va a poder batir, son 2'07'26, pero en cualquier caso atención al registro, y fantástica el rendimiento de los españoles una vez más, que se van a hacer con el dominio de una prueba tan emblemática como es la maratón. Ahora todavía un último giro, Abel Antón que ahora va a divisar en el horizonte la meta, como ven ustedes, no puede batir el récord de Fabián Roncero, era un récord ciertamente caro, pero Abel Antón va a ganar con un registro espero, que por debajo de 2 horas y 8 minutos. Tercero será Pinto, cuarto será Julio Rey. Impresionante Abel Antón que ahora saluda al público. Gran registro de Abel Antón, por debajo 2'07'56. Tercera mejor marca española de todos los tiempos, Abel Antón, que gana en Londres. Segundo es Abdelka del Elmo Aziz, tercero es Pinto. Y atención a la marca que va a conseguir Julio Rey. Julio Rey, que ahí está entrando en línea de meta con 2 horas 8 minutos y... 32 segundos, 2 horas 08'34. Qué impresionante debut de Julio Rey. Victoria de Abel Antón, cuarta posición de Julio Rey en el debut de la prueba. Y hay que ver el ranking español, el ranking del mundo, el ranking del mundo, que está ahora encabezado por, naturalmente, Fabián Roncero con 2'07'28", seguido de Moses Tanui, Joseph Chevé, Lee Bonju en quinta posición. Se encuentra ahora Gertís de Sudáfrica, sexto es Abel Antón, séptimo Alberto Juddado. Qué fantástica exhibición. Y Julio Rey, que con este impresionante registro de 2'08'34 en su debut, se coloca en tercera posición del ranking español de todos los tiempos por delante de José Manuel García, de Martín Fitt. Impresionante, qué gran carrera hemos visto a Bebe Bekonen, que llega ahora a línea de meta.